Y llegó la ley, los nuevos federales, con el maestro don Héctor Montemayor Mata un pollo, dijo Goyo, dale un palo, dijo Lalo En el pico, dijo Kiko, en la cola, dijo Lola No le des, dijo Andrés, si le das, dijo Blas Lo atarantas, dijo Blanca, y después que va a pasar Yo lo mato, dijo Tato, para el mole, dijo Chole, me lo como, dijo Momo En la cena, dijo Nena, una pata pa' la chata, la molleja pa' Teresa La pechuga pa' la chuya, y el rabito para mí Y yo lo mato, dijo Tato, para el mole, dijo Chole Me lo como, dijo Mojomo, en la cena, dijo Nena Una pata pa' la chata, la molleja pa' Teresa La pechuga pa' la chuya, y el rabito para mí Ay, cómelo bueno Los nuevos federales, así bonito, ángeles Don Héctor Montemayor ¡Vaya! No, 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 no